Como ha dicho el alcalde José Luis Martínez Almeida, es bastante significativo el tipo de catadura moral que tiene esta extrema izquierda. El estercolero del odio en el que se mueve el monedero, por ejemplo. Es que al final lo que estaban generando es más odio. Lo estaba diciendo ahora muy bien Jorge. Bueno, pues en vez de centrarse en lo evidente que es, se han arrestado ya a tres personas de entre 20 y 25 años y pensar qué estamos haciendo en nuestra sociedad en la educación de nuestros jóvenes para que sean capaces de cometer tal atrocidad. Y en vez de eso, pues estemos señalando a José Luis, a Isabel Díaz Ayuso y politizando un hecho que no sabemos si es homófobo o no lo es. Parece que los tres detenidos no conocían siquiera a Samuel. Por lo tanto, parece que no ha sido esa la intencionalidad ni el crimen que ya se dirimirá en los juzgados. Pero claro, si no es un crimen homófobo, se ve clarísimo que se está utilizando un crimen, como digo, atroz. Se está dejando de lado los sentimientos de la familia porque en realidad lo que están demostrando es que no les importa lo importante que es la educación de nuestros jóvenes para que eso no ocurra más y no les importa tampoco ni Samuel, ni su familia, ni su dolor. Entonces, ¿qué clase de intencionalidad se está teniendo por parte de la extrema izquierda si no es simple y llanamente electoral, pues que nos utilicen? Yo creo que a todos los ciudadanos de este país nos duele y nos debería de llevar a pensar que quizás el utilizar en política cosas así no deberíamos de permitirlas ni consentirlas. Abogado Fanego, una vez más estamos ante que determinados grupos capitalizan cuestiones antes de que conozcamos las conclusiones de la policía, las investigaciones.